Todo sin mirarte con él, todo sin mí, todo sin mirarte con él, todo sin mirar. Yo creeré, tú cambiarás, de verba mente de mí, todo sin mirarte con él, todo sin mirarte con él, todo sin mirarte con él, todo sin mirar. Yo creeré, tú cambiarás, de verba mente de mí, todo sin mirar. Yo creeré, tú cambiarás, de verba mente de mí, todo sin mirarte con él, todo sin mirar. Yo creeré, tú cambiarás, de verba mente de mí, todo sin mirar. Yo creeré, tú cambiarás, de verba mente de mí, todo sin mirar. Gracias. Adiós. 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 Adiós.